Bueno, pues ayer escuchamos la voz del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, haciendo justamente algunas reflexiones sobre lo que él considera una persecución, irregularidades a la detención de varios exfuncionarios, concretamente del área de finanzas, uno de cuatro detenidos, y en algún momento él decía, me refiero a Miguel Ángel Yunes, que todo esto en alguna manera era parte de un acuerdo que él había insistido en que existía entre la administración actual, la de Cuitláhuac García, con Javier Duarte, para regresar bienes a gente cercana a Javier Duarte. Sí, todo esto porque fue detenida una funcionalidad, un colaborador de Miguel Ángel Yunes, y hay orden de aprehensión contra tres más, decía ayer Miguel Ángel Yunes, ¿y de qué se les persigue? Lo que hicimos nosotros fue retomar, recuperar dinero que se habría robado el gobierno anterior, fue cuidadoso, nunca mencionó él el nombre de Javier Duarte, el gobierno anterior, ingresar ese dinero a las arcas de Veracruz para obra social, eso es lo que decía, dónde estuvo el robo a Veracruz, y los abogados de Javier Duarte nos hicieron saber ayer en la tarde-noche que si había posibilidad, que había interés de Javier Duarte de expresar un punto de vista sobre lo que dijo Miguel Ángel Yunes, y nos dijeron que era más o menos, a esta hora trataría Javier Duarte de comunicarse con nosotros, y tengo entendido que está en la línea. Javier, gusto en saludarte, buenos días. Muy buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Javier, buenos días. Te escuchamos, nos dijeron tus abogados que querías expresar algo sobre lo que dijo ayer aquí Miguel Ángel Yunes, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Ciro. Bueno, en primer lugar, ayer precisamente me enteré de la entrevista que se llevó a cabo, en donde este señor Yunes hace una serie de señalamientos, y de los cuales me surgen varias preguntas. En primer lugar, en calidad de qué él recuperó, o como dice él, él recuperó recursos que habían sido saqueados del gobierno de Veracruz, hasta donde tengo entendido, el señor no era, o no fue, ni ministerio público, ni fiscal, ni mucho menos, era gobernador del estado, y el cual no tenía facultades para hacerlo. Segundo, a título de qué, si estas personas no estuvieron nunca vinculadas a ningún proceso, ni siquiera estuvieron denunciadas, simplemente fueron extorsionadas por este señor Yunes, y precisamente hace unos días fue que a través de mi abogado, y cuestión que te voy a compartir, Ciro, en su momento, nos llegó de manera anónima unos audios que revelan precisamente el modus operandi de este señor, cómo amedrentaba, cómo amenazaba, cómo coercionaba a las personas, y cómo daba instrucciones al fiscal que se decía autónomo, para que en caso de que no entregaran bienes, estos ex colaboradores míos, los metieron a la cárcel, así de simple y sencillo, era una extorsión al más puro estilo, este, gansteril, como es el modus operandi de este señor, ¿no? Evidentemente, pues, por el temor de que fueran detenidos y expuestos, tanto estas personas como sus familias, pues, se vieron en la necesidad de entregar algunos bienes, este, que entiendo, pues, nunca hubo una investigación, no hubo una, este, acción legal, no hubo ninguna, este, acción que, que, sustentara que estos bienes, que según este señor Yunes, fueron obtenidos a través de recursos del heredario público, ¿no? O sea, realmente, esto es un montaje, un circo, y, y sí, quiero subrayar, este, Ciro, que mi caso en Veracruz, nada más para que quede puntualizado, mi caso en Veracruz fue armado por un tipo que hoy anda prófugo, que recibió instrucciones de alguien que seguramente será prófugo o detenido a partir de las manifestaciones que ante la autoridad judicial hará, y eso no tengo la menor duda, su subsecretario de finanzas, que, el cual se encuentra actualmente detenido. ¿Te refieres a esa persona? Es el fiscal destituido, Jorge Winkler. ¿Y la otra persona? Winkler, el que anda prófugo, y el otro, pues, su jefe, Yunes, ¿no? Este, ese es el temor que tiene Miguel Ángel Yunes, ese es lo que anda en estos momentos, este, pues, haciendo que, como dice él, saliendo a la luz pública, lo cual nunca ha dejado de estar. La única diferencia de ahora es que ahora lo hace abiertamente. Anteriormente, hace unos días, que hacía era golpear tanto al gobierno actual, como sistemáticamente lo ha hecho conmigo, por debajo de la mesa, a través de sus operadores, a través de sus diferentes secuaces que operan a través de diferentes medios de comunicación para estar dañando la imagen. Miguel Ángel Yunes, Ciro, Manuel, es y ha sido en Veracruz el origen del mal. Es una especie de guasón político que tiene un odio y un resentimiento nunca antes visto. Pero aquí lo importante es no perder de vista, que es lo que quisiera subrayar, Ciro Manuel, la pista del dinero que se utilizó para la campaña de su hijo. Ese es realmente el tema. Sí, de la cual has hablado en otras ocasiones con nosotros aquí. Sí, exactamente. Ese dinero que proviene del erario público y, como lo acabo de decir hace unos instantes, también de extorsiones a personas, algunas de ellas exfuncionarios, quienes participaron en mi administración, que los amenazaban con entregar dinero a cambio de no ir a la cárcel sin ningún elemento, salvo el odio, un odio enfermizo y la voracidad de este señor Yunes. Eso considero que merece una investigación pormenorizada por parte de las autoridades competentes. Por lo menos, Ciro, por lo menos se cometieron los delitos de extorsión, lavado de dinero y asociación delictuosa. Poco a poco, Ciro, esto se viene desentramando, poco a poco la luz comienza a salir, la verdad empieza a emerger al escenario público y los ciudadanos, principalmente los veracruzanos, la opinión pública en general, pues nos estamos dando cuenta del montaje que... Pues lo veremos, Javier, lo veremos. Ni se lo ha seguido esta historia, desde hace años estamos viendo las vueltas que da. Que da la vida, ¿no? Pero bueno, es probable que después de lo que acabas de decir, es probable que, no lo sabemos, pero que Miguel Ángel Yunes quiera expresar un punto de vista, aquí lo escucharemos. Hoy queríamos escuchar el tuyo, Javier. Nada más quisiera concluir con... Sí. Que ahora con un gran cinismo, sale a correr en Veracruz, aquel que tanto ofendió al presidente, y adelanta, que como lo atacó sin ningún decoro, entonces su detención sería política, hazme el favor, Ciro. Eso en mi tierra se llama quererse amarrar el dedo, ¿no? Pues... Su destino está marcado, sus propias facciones, abusos y crímenes, han marcado su destino. Ahora solo falta una autoridad que esté libre de complicidades con este oscuro personaje, Yunes, que ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en las instituciones de seguridad dedicado al espionaje y al terrorismo político. Bueno. Para que actúe conforme a derecho y lo pongan donde se merece, que es estar recluido en un lugar donde ya no pueda hacer daño. Lo veremos, Javier. Es un cuate que ha sido verdaderamente muy nocivo para la sociedad en general. Lo veremos. Y agradecemos mucho la llamada. Muchas gracias, Javier. Javier Duarte. Al contrario, sirvo como siempre agradecido por la oportunidad que me permites de expresar mis opiniones a través de tu espacio noticioso. Gracias, Javier Duarte. Quería fijar simplemente mi punto de vista sobre lo que dijo ayer Miguel Ángel Yunes. Ya lo escucharon. No sé si Miguel Ángel Yunes quizá para mañana quiera expresar otro si ahí la paren. En fin, que dura la política entre los veracruzanos. Qué duro ha sido porque son muchos años. cuando menos desde la elección del 2010 a ser casi una década atrás cuando compitieron Miguel Ángel Yunes y Javier Duarte.